ella va a estar feliz porque también está un poco harta también y el tema de la comida no comeremos tan rico pues eso es así el día de hoy en la casa de los famosos Cristina habla acerca de la eliminación de Mariana menciona que si el día de mañana se llega a ir de la casa ella va a estar feliz y que evidentemente ellos no van a comer rico pero comerán lo cual es la función pero aún así lo que es Cristina menciona que ella va a preparar el desayuno y la bronca le quiere ayudar pero dice que no que es algo básico unos huevos a la plancha por lo cual tiene que hacer 12 ya que son dos integrantes y ya todavía está considerando a cuarto agua como parte de pero incluso el cuarto agua ya está hablando de sacar a Cristina de su presupuesto para que ella tome su dinero y haga lo que ella quiera además de esto lo que es Cristina menciona que sin Mariana pues van a dormir temprano porque ya no va a haber nada de qué hablar si te das cuenta Cristina no está es evidente que le está pasando mal por el tema de pero aún así lo que es Cristina dice que se levantará temprano hará el desayuno y demostrará que ella también puede para que tierra no lo tome tan personal de solamente ir por la cocina por lo cual nos damos cuenta que no quieren que también saquen la lana sino evidentemente ya no comerán nada rico así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo vídeo